A diario damos por sentado muchos avances tecnológicos que son por definición breakthroughs que han cambiado la sociedad en la que vivimos. Smartphones, drones, robotics and their applications are limitless. Es el final de un proceso científico y hoy les mostramos videos de los principios de este avance. Este video es un reporte de la NASA acerca de la tecnología alrededor del virtual reality del 1980. Parece divertido, pero ahora que conocemos los resultados, estos científicos eran visionarios. En 1991, un reportaje de noticias presentaba imágenes de lo último en tecnología virtual, mostrando el progreso y sus aplicaciones. Un anticipo de lo que el futuro nos deparaba. Esta es la realidad virtual que podemos experimentar hoy en día y sus usos se multiplican a diario. Quizás algún día veremos estas imágenes en un Throwback Thursday del futuro. You never know. Yo soy Cristian Acosta, los esperamos en Telemundo.com y todas las redes. ¡Feliz TVT, a todos! Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.